Buenas, soy el primer regalo de FIFA 21, lo dejamos ganando en Liga contra el Español y empezamos hoy contra el Dundee, partido de vuelta de la clasificación para el Europa League y bueno, mirad como empezamos el partido, el Liverpool se la lleva, se la da Goebbels Goebbels que es un nuevo fichaje, también gratis, agente libre, jeje y probó con córner, ahí dice córner, probó con otro córner, bla bla bla, ahí va centro de remata, nadie lo saca, la sacas tú, la saco yo, Macuna no llega, Oliver Torres, ten Goebbels y Goebbels mira, pim, ala, ahí te has quedado, para adentro, 1-0, 1-0 minuto 20, nos adelantábamos pronto bastante pronto, contra el Dundee, encarregábamos la eliminatoria todavía más y ojo que a partir de ahora va a empezar el show de Parrot, mirad eh, mirad esto va Parrot bueno, esto era el penalti, ojo, espectacular esto de Parrot, increíble, mirad, se viene y la caga, y la caga, y la caga, va a córner, sacamos el córner, ¿y quién va a rematar? pues Parrot, espectacular, bueno y ahora aquí podría poner minutos musicales durante un rato para que disfrutarais de Parrot, pero no, porque si no me va a saltar el copy otra más, Goebbels, Goebbels que también es jovencísimo, no tiene 20 años me parece también pescado gratis, pase a banda para Brian Hill, un angel que la va a poner y Parrot, otra vez Parrot, para adentro poniendo el 3-0 y 2-33 o sea, ya estábamos en Europa League de lleno, estábamos en la fase de grupos de llenísimo con este resultado, pero es que luego llega Oliver Torres y dice a Parrot, a ver si metes otro, y Parrot le dice, pues claro, ten, hat-trick, hat-trick, minuto 48, Parrot el penalti fallado, le dio, la energía le dio suerte, lo que sea la cosa es que a partir de ese penalti no paramos de meter goles, mirad, 4-0, minuto 49 se viene echado a Bach, otro pase para Parrot, otra vez, no me digas, pues claro y picadita, además, pues es el cuarto de Parrot, 5-0-51, esto estaba encarredadísimo partido ya, sentencia, desde antes de empezar prácticamente pero faltaba el gol del debutante, ahí va Parrot, sal a Goebbels y Goebbels que debutaba con este gol cruzadito, 6-0, minuto 78 6-0, ahí mano dura, y clasificados, clasificados para las bases de grupos que hasta el próximo día no veremos contra quién nos toca ahí está, final de la eliminatoria, 9-1, mira ahí se mueve el marcador, no sale y pito el final, 9-1, final de la eliminatoria, a ver qué tal la liga, qué tal empezamos contra el Bilbao, contra el Athletic Club, en casita partido chungo, un Bilbao chetao, o sea, tiene unos fichajes buenísimos ahí ya estáis viendo, por ejemplo, lo que yo vi, mal cuido, o sea, tiene jugadores guays el Bilbao, Renato Sánchez, o sea, jugadores guapos pues ahí está, nuestra primera jugadita, ven a ser Felipe Felipe Idrissi, más banda para Gazzolisco ponla ahí, ponla ahí Rick, ahora pone Gazzolisco y ahí está, Lewandowski, demostrando por qué es el titular por delante de Parrot ese remate, ese remate de Lewandowski es espectacular o sea, es un remate dificilísimo, porque salta para delante como loco con la pierna por delante y la engancha porque tiene las patarras largas a otro jugador igual le pasa de largo, pero a Lewandowski le alcanza la pierna, ahí lo vais a ver espectacular 1-0 empezamos súper bien, prontito iba a ser nuestro primer partido ganado en el PIS Juan pero, minuto 26 Sánchez hace eso y hace esto me meten unos golazos espectaculares me humillan cada partido miren, miren, pim, pim me humillan cada partido era el 1-1 pero es que no se iba a quedar ahí viene Sánchez otra vez para Luka Jovic que va a hacer Jovic media vuelta espectacular Sánchez, Malcuit Renato Sánchez Jovic Malcuit y el rebote le cae a Jovic como siempre el rebote siempre cae al rival de la área y se iba a adelantar yo cabreado loquito bueno típico de mí no dejo su repetición en la mía así ahí va Lucas Ocampos teníamos que reaccionar este es Lewandowski Lewandowski se ha dejado Warplaus y Warplaus le decimos va, con este tenemos que probar de chutar porque es una bestia chutando viene Warplaus y para adentro empatamos este es el partido más loco del día ya está también os lo digo, eh ahí está Warplaus minuto 50 empatamos queremos la victoria tenemos 3 puntos en el Pijuan miramos Warplaus otra vez y le damos la vuelta al minuto 71 por fin bueno, por fin segundo partido en casa y vamos a ganar 3 puntitos en el Pijuan o sea espectacular están todos celebrándolo por fin ganamos terrible minuto 72 creo que era pero aquí no cae historia felices se viene Vesga Lucas Ocampos y Jovic ¿qué hace? pues meterla por el primer palo minuto 87 o sea espectacular minuto 87 y me empatan no se lo merecían pero bueno final del partido 3-3 se nos van 2 puntos más en casa no sé que nada a por el próximo partido con buen actitud venga vamos vamos y que nos encontramos en el siguiente partido pues al Levante fuera de casa Levante que es equipo de estos o le coges bien o le coges mal y a ver que nos ha tocado a nosotros de momento Paulinho delantero referencia de Levante ahí está el Dani Paulinho mira lo que ahora tiene ahí mirad este gol por favor el cabrón que me cogí es espectacular eso lo fallan pase dentro eso es mío no la coge vienen al B y les paga ya está está buen escorado por el primer palo tengo mando de milagro tengo mando de milagro en fin menos mal que un poquito más tarde ahí está la recuperación espectacular Levante para Gravenberg y la Embella abriendo para Pozo Pozo va a centrar no lo deja de tirado la deja para Levante que queda de cara así que golpeó Campos buen gol ahí reaccionamos bien empatamos el partido era pronto minuto 22 nos daba para ganar teníamos tiempo podíamos conseguirlo ahí se viene igual Praus Praus Lewandowski Lewandowski para Gravenberg puede ser el segundo el gol de Lewandowski buena jugada ahí buena pared entre Lewandowski y Gravenberg Lewandowski que el tío mete un montón de goles parece mentira que meta tantos goles porque es lo que decía no tiene gracia pero mira lo toda ocasión que tiene o casi toda mira esta es terrible casi todo lo que tiene este hombre es gol bueno ahí nos poníamos 1-3 ya nos daba un poquito de aire ya ese gol de cojín ese gol de margen pero 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 es que somos nosotros mira ese fallo defensivo y el gol somos un un meme somos un meme en defensa en fin igual Praus otra vez que el tío tiene unas conducciones espectaculares Lewandowski ya el gol ahí está cuando veo Lewandowski en cara a bordero este no falla este tiene calidad este es muy bueno nos poníamos 2-4 un partido que se podía ver complicado un partido que nos había leado un poco pero bueno y todavía daba tiempo de meter el quinto y es que mira Ocampos se va solo por banda lo quitas Ocampo la va a poner pues no la chuta reventando igual los goles de estos cruzadores están un poco chetados yo creo que tanto metes tú como te meten ellos todos los goles bueno todos los goles no todos los chutes y así todos son gol y bueno ya vamos a acabar ahí les cortan la jugada aquí con el 2-5 así que nada 3 puntazos pelota para Lewandowski y vamos a ver la liga pues vamos quintos a separados en fin espero que les haya gustado el like y suscríbales y hasta la próxima esto acaba de empezar ¡Gracias!